Hola amigos, hoy me transformé en una oveja Y bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de StoryStory Y bueno, soy una oveja No es cierto, bueno, ya estamos ¿Cómo, cómo cambio? Bueno, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft Y bueno, estamos en la serie StoryStory, así es Y nos quedamos en esta parte con la oveja que tiene No sé, qué asco Bueno, vamos a poner la redstone Ahí me dijo que debería tener las cuatro de redstone ¿Dónde vi eso? Bueno, aquí que se buggeó ese cartel Eh, sí se buggeó, esperen, ahorita vuelvo Bueno, ya estamos, se buggeó el pinche cartel Aquí dice distancia de redirección Lejos, me cago en todo Debo subir a lejos Haciendo video settings No manches, a ver si no me crapshea el Minecraft Far Hasta duele ¿Qué se abrió? Ah, miren, una puertita A ver si no me laggea, chicos ¿Qué hay aquí? Ah, miren Más consoladores ¿Y qué es esto? ¿Consoladores? No, son flechas Arrow Esto Monedas Moneditas Oh, un arco Sí es un arco, ¿no? Bow, sí Ah, miren, una armadura de iron Me la voy a cambiar Porque esta ya se ve muy fea A ver Ay, miren Qué bonito Vamos a guardar esto Miren, qué bonito A ver, ¿cómo, cómo cambió? Vamos a ponernos el super consolador de Ay, en serio Wow, se ve chido, eh Bueno, que en lejos Me correrá bien A ver, vamos a dejarlo en lejos ¿Y qué, qué, qué tengo que hacer aquí? A ver, ¿qué dice? Bravo, la primera misión está realizada Otra nueva misión está esperando en la sala Vamos a la sala ¿Cómo voy a la sala, chicos? Díganme cómo voy a la sala Eh Lejos Tengo que subirme Ah, no, miren Dice Windau ¿Qué es Windau? Joder No No, no, qué cabrón No, yo no quiero estar aquí Esperen que lo bajo los gráficos Porque un farme Porque laggea Vamos a dejarla en normal Qué cabrón, eh Yo no sabía que era Windau ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Estábamos aquí A ver aquí Que ahí vamos a hacer un poquito de trap Ah, no, miren Que aquí se baja No, no, no Yo quiero ir por mi moneda Así que vamos A ver si no me caigo Vamos Ah No, no Ahí está Ahí está, chicos Vamos por la moneda Vamos por la moneda Qué cabrón Windau ¿Qué es Windau? Win es ganar Windau No sé A ver, a ver si no me caigo No Puño Puño choquetero 31 monedas Vamos a bajar en creativo Porque no me quiero arriesgar Ah Yauj Qué cabrón Eh Bueno Me dijeron Bueno, yo sabía que aquí había una moneda Nada más que no la agarré Por aquí Ah, ya está, miren Ah, ya está Sabía, cabrón Hasta me hubiese escapado Vamos a llevárnosla Y la sala ¿Dónde está la sala? Allá no habrá monedas Eh Ah, sí, miren Hay una moneda ¿Pero cómo subo? No sé Eso ya no era ni de la parte de la de esta Qué cabrón, eh Vamos a subir, chicos Solamente por la moneda Me cago en todo Ah, que no puedo subir No Qué cabrón No No, 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 no Láser Láser Chequetero Láser Chequetero Muérete Ten mi pistolita Lucecitas Lucecitas Dijera Goody ¿Qué ca... ¿Qué cómo? ¿Qué cómo? Creo que es una pila Duracell, ¿no? Aparece En serio Bueno, vamos Qué cabrón, eh Esperen Qué cabrón Pinche música rara Vamos a bajar Corre bien lento Pinche Goody Ah, no, es Boss Light Gear A ver Ah, miren Que ya hay parkour Allá me tendré que ir Pues no sé, chicos La verdad Para donde sea Pero bueno, vamos Eh, eh, eh Qué cabrón, eh Ah, miren Una moneda más Treinta y tres Checkpoint Ahí está Vamos Desearme suerte, chicos Espero que tenga suerte Suerte Qué cabrón, eh Qué cabrón Miren otra moneda No veo nada No, no voy a irse a romper la lana Cabrón Si no me caigo Treinta y cuatro monedas Vamos Ay Ay, no, no Zombie, zombie Mete, no Cabrón No veo nada No veo nada Son libros Supongo No puedo correr más rápido Eh, 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 eh Aquí no habrá moneditas No Ah, joder Ah No Qué cabrón, eh Me laggeo Oh, joder Aguanten Vamos a bajar los gráficos a Tiny No es cierto Tiny, ¿no? Así es Short Treinta y dos No mames Me laggeo Bien cabrón Aguantemos subir ¿Cómo subo? Creativo Ah, miren Que había una monedita A ver Survival Vamos, chicos Vamos No No, no, no Ahí está Ahí está Eh Primero voy por la monedita de acá abajo Vamos por la bolita de acá abajo Wow ¿Cuántas monedas ya tengo, chicos? Tengo como quinientas, en serio A ver No, no Que casi me caigo ¿Cómo subo? Esto parece una selva Y bueno A ver Vamos ¿Por dónde subo? Joder No hay moneda No Vamos por allá Ouch Ahí está Para que no haya nada, cabrón ¿Eh? Nada 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 Ah, aquí hay una moneda ¿Ya vieron? Les dije que había una moneda Yo sé, chicos En serio Vamos a comer rayos Rayos Ya no hay nada Debemos de buscar bien, chicos Ah, miren Aquí hay otra Ya que si no buscamos bien No la podemos pelar bien chingón Unos Y bueno Me encanta la serie, chicos No me encanta la serie Sino el mapa Porque está muy divertido La verdad Ya no hace falta que Woody Se viole a la vaquerita ¿Cómo se llama la vaquerita? Willy O no sé cómo Wendy O no No me acuerdo, la verdad Ah, no La vieja esa de las ovejas Jeje Qué cabrón soy A ver Ah, ah No Bueno A ver Más parkour, chicos Para mí que este es el episodio Más difícil que he hecho Puro parkour Pero ya saben que yo soy El dios del parkour Ah No, no, no 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 Cambio creativo Si no me hubiera partido la madre Es que la verdad Pasaría el mapa Rápido Y fácil Pero siempre cuando brinco Me da un pequeño lag De 20 FPS Que la verdad No me gusta nada Ah, no Bueno Ah, miren Que aquí hay una moneda Y lo bueno Que tengo los gráficos En, no sé En short Pero espero que los vean bien Ya que, pues Ya saben que yo no cuento Con una super PC En serio Perdón ¿Cómo brinco? No ¿Es por aquí? ¿Sí será por aquí? ¿O qué cabrón soy? No, creo que por aquí Ni era, güey Ah, sí, miren Debo caer ahí No Pendejo Ah, sí, miren Ah, no No, no Pendejo Que soy No, chicos Yo ya lo había pasado Qué cabrón, eh No, no, no Eso es increíble Maldito dueño del mapa Lo malo que eres polaco Ah, no Es lo bueno que eres polaco Pola Ah, miren Que aquí había otra Eh, ¿qué hacemos? Vamos a dejarla aquí Jeje Ya saben Siempre Siempre las monedas vienen bien No No Híjole Parece que todo el mapa Lo voy a hacer en creativo Pero no La verdad solamente me subo Para no aburrirlos tanto Ya que esas partes Ya las pasé Y lo que me gusta del mapa Es que no pierde las cosas Eso está muy bien A ver Ahí está Puño de Boss Lightyear ¿Y cómo bajamos o qué onda? No sé No Lag Siempre lag Siempre lag Vamos a ponerlos creativos Y vámonos de aquí Estamos aquí Con el cerdito ¿Desde cuándo un mueble Está así? Vamos a alumbrar aquí Más comida Vamos a ver Monedas Y Pizza Planeta Ah no va Punto Planeta No sé cómo se llama eso Ah miren Pizza Planet Vamos a dejar la espada No, vamos a traernosla Vamos a ponerlos Esto Es que se ve bien chistoso Chicos Parezco Ay Dios A ver Dice ¿Qué hay moachín? Veo de dónde vienes Si has estado buscando el planeta pizza O pizza planeta Con algo de comida No sé si quieres cenar allí Pero la cantidad de comida que hay Depende de ti Y cuanto más estén Acompañados contigo Quizás puedan intentar Y quedar algo Sastife No sé Sastifecho No sé qué decía Bueno Vamos a guardar Ah Pensé que Miren Mensaje subliminal chicos Mírenlo Mírenlo Mensaje subliminal Una Ya saben Ya saben Los que no sean así Ya saben Checkpoint Vamos Vamos No 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 Ahí está Ah Ah ¿Qué es esto? De cualquier forma Buena suerte Más de día Ah ya claro ¿Qué cabrón? Creo que lo puse de noche Au Ahí está Ahí está Bueno chicos ¿Qué es esto? Puertas Aquí lo vamos a dejar Estamos en una Laberinto de puertas Eso creo Y bueno Espero que les haya gustado el video Ya saben Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Y nos vemos en un próximo video Sale Chao Se cuidan Mil besos Y los que sean hombres Pues abrazos Un saludos Y las mujeres Pues obviamente Ah no es cierto Bueno Chao Se cuidan Y un saludo a todos Feliz día Adiós Adiós